Nicaragua se consolida como uno de los países más seguros de la región. Según el informe policial, la actividad delincuencial se encuentra controlada. En el periodo comprendido de lunes 12 al domingo 18 de junio, fueron capturados 17 presuntos asaltantes. En los diferentes distritos del departamento de Managua fueron capturados 11 delincuentes por los delitos de robo con intimidación, asaltos, y en los departamentos, por el mismo delito, León 2, Ronald Ocon Cortés, Noren Zapata Guardado y en Sinandega, Douglas Saravia Burgos y Roger Amador Mendoza. Mientras tanto, agentes antinarcóticos continúan asestando golpes a los expendios de droga. La semana pasada fueron incautados más de 9 kilos de cocaína y 30 libras de marihuana en la capital, así como en otros municipios. En el municipio de San José de Bocay, departamento de Ginoteca, fue capturado Marvin Antonio Romero Pastrana, a quien se le ocupó 5.5 libras de marihuana. En Granada se incautaron 10 libras de marihuana. Las autoridades de la institución del orden público instan a las víctimas de asalto que reconozcan a los detenidos interponer formal denuncia en la delegación policial más cercana. También pueden llamar a la línea gratuita 118, habilitada a las 24 horas del día. Pablo López, TV Noticias.